Hola chicos, aquí Jay de World of ApaisTV. He recibido muchas solicitudes para hacer un vídeo sobre cómo cablear una unidad de condensador fuera de una unidad condensadora de aire acondicionado. Solo el cableado básico. Por ejemplo, si llega a una unidad y el capacitor se acaba de desconectar, los cables quedan colgando. ¿Dónde fueron esos cables? Ya sabes, si consigues un nuevo capacitor o el contactor está completamente desconectado, todos los cables están también. ¿Dónde están esos cables? O tal vez solo había un gran nido de ratones, eso solo hace estragos, encontrando todos los cables cortados por la mitad. Debido a que esto pasa durante el invierno, no hay energía y se sienten cómodos. Pero de todos modos, para resumir, este vídeo tratará de cómo conectar una unidad de condensador desde cero. Y como puedes ver, estamos haciendo esto dentro de la casa, al estilo de un salón de clases, con una pizarra y todo. Así que aquí tenemos los componentes de nuestra unidad de condensador. Tenemos el condensador de funcionamiento dual, el motor del ventilador del condensador, el compresor, el contactor y el interruptor. Y si tienes una calefacción, junto con su aire acondicionado, no tienes un tablero de control de donde obtener los 24 voltios. Como puedes ver, solo dibujé los componentes y no hay cables ni diagramas de cableado. Solo los componentes están aquí. El motor del ventilador del condensador no tiene un CRS, porque en el compresor están todos los pines que están marcados. El motor del ventilador del condensador generalmente solo tiene tres cables y debes conectarlos. Así que tenemos nuestros componentes, pero sin cables. Por tanto, sigamos adelante y agreguemos todos nuestros cables, comenzando con la fuente de alimentación de 240. Muchas veces será un cable rojo y negro, junto con el cable verde, que están allí. Y también un interruptor que probablemente estará en el costado. Tendrás un disyuntor, como una palanca en el costado para encender o apagar. O si lo jala hacia arriba, podría tener un enchufe, donde extraiga la energía, pero básicamente tiene 240 voltios por veniente de su panel de disyuntores en el interruptor de la casa. Y luego desde allí pasa por el conducto eléctrico y entra en el contactor. Entonces, este conducto eléctrico tendrá tres cables. Por lo general será negro, rojo o verde. Y vamos a continuar con ellos. Entonces, del conducto eléctrico, el cable negro irá a un lado del contactor. Luego... Tenemos un cable rojo que irá al otro lado del contactor. Y luego la conexión a tierra, que será verde, que simplemente se montará en el chasis. Muchas veces la unidad de condensador tendrá un pequeño tornillo cuadrado, como este, en el que se coloca el cable de tierra y se aprieta. El tierra va a alguna parte de la carcasa de metal de la unidad de condensador. Ya tenemos nuestra fuente de alimentación principal conectada a cada una de estas bases de 120 voltios para darnos 240. Están conectados a nuestra unidad, al contactor en un lado de ellos, L1 y L2. Y como puedes ver, hay un corte en la línea de aquí. Y estos importantes dos pequeños émbolos que tiran del contactor... Estos normalmente están abiertos hasta que el termostato requiere enfriamiento y luego succionan y dejan pasar la energía. Y a continuación avanzamos y conectamos nuestro compresor. El compresor tendrá tres cables saliendo de él. Uno común, el otro que será el run y el otro start. Y solo hay una cosa que debe recordar sobre esto. La línea de start siempre va al capacitor de run. Entonces, si tiene un capacitor de funcionamiento dual, la línea de start siempre será el que está conectada al armazón. Y el run y el common irán a cada lado del contactor. Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de no conectar ambos al mismo lado del contactor. Tienen que estar en lados opuestos. Entonces, veamos cómo se vería. Comencemos con el rojo. Conectamos nuestro común a un lado del contactor y del otro lado estará la corriente que enganchará hasta ahí. Y luego la línea de start irá a la línea de run de este modo. Y nuestra línea negra está un poco torcida. No me gusta. Vamos a arreglarlo. Ahí vamos. Esto se ve mucho mejor. Así que nuestro compresor está conectado ahora. El siguiente es el motor del ventilador del condensador. Y muchos de ellos serán motores de ventilador de tres cables. Si tiene uno de cuatro, tengo un vídeo sobre cómo conectar un motor de ventilador de condensador de cuatro. En este escenario vamos a ir con los tres cables y una vez más, al igual que el compresor, un cable que suele ser marrón o morado irá al ventilador en el condensador de funcionamiento dual y los otros dos cables le seguirán en cualquier lado del contactor. Si es posible, preferiblemente mantén los colores de los cables del mismo lado del contactor. Entonces el negro que sale del compresor debería ser también el negro que sale del motor del ventilador y van para el mismo lado. Y con suerte hay un rojo o cualquier otro color que puede ir al otro lado del contactor. Entonces veamos cómo se ve. Así que tienes tres cables saliendo del ventilador de tu condensador. Comencemos con este. Así. El segundo cable irá al otro lado del contactor. Así. Y sé que esto no es exactamente correcto. En la mayoría de los diagramas de cableado, si un cable se toca así, eso significa que ambos cables están conectados, como a través de una tuerca de cable o algo así. En este caso ignoramos que estos dos cables, que no están conectados, y luego nuestro tercer cable irá al ventilador, en la línea dual de RUN, así. Y ahí lo tenemos. Tenemos el lado de 240 voltios conectado y esto es sin una línea de start. En realidad podemos agregar una línea de start, un kit de arranque duro o un condensador de arranque con un relé potencial, sólo para mostrarte cómo se vería. Pero antes de hacer eso, terminemos con esto. Tenemos nuestro circuito 240 voltios conectado y, por último, pero no menos importante, obtenemos los 24 voltios provenientes del interior. Y si tiene una calefacción conectada, como yo, lo que parecería es que normalmente tendrá un cable de termostato de dos entradas que se extiende desde el interior del armazón y sale a su unidad conectándose a la bobina del contactor. He dibujado así sólo para que se vea más limpio, pero muchas veces tendrá terminales de cable a ambos lados del contactor. Así que un cable iría aquí y el otro aquí. Y estos cables están conectados a Y y C en el tablero de control. Muchas veces habrá un cable rojo y uno blanco. Con la Y tenemos los 240 voltios y el C, por supuesto, por supuesto, es el común. Y luego en el otro extremo, esos dos cables irán a la bobina del contactor, uno de un lado y otro del otro. Y no importa qué cable vaya a qué lado de la bobina del contactor. Bien, entonces tenemos todo conectado. Y si encendemos nuestra unidad con los cables como están, nada funcionará. Y no sé cuántos de ustedes captaron esto, pero olvidé por qué completo conectar la línea de común con mi capacitor de arranque. Y eso, por supuesto, es importante. Y el común de la línea RUN irá al mismo lugar que el cable que viene del bobinado de funcionamiento del compresor. Entonces esto se vería así, de este modo. Ahí. Con ese cable ahí, ahora todo funcionará excelente. Pero digamos que queremos agregar un kit de arranque duro a la unidad. Así que digamos que este es un kit de arranque duro. Tienes dos cables saliendo de él. Los kits de arranque duro solo tendrán dos cables. Y estos cables simplemente irán uno al común en el capacitor de funcionamiento bajo. Y el otro sobre el Herm del capacitor. Y eso es todo para un kit de arranque duro. Pero si quisieras poner un condensador de arranque con un relé potencial, sería un poco más complicado. Veamos un ejemplo de cómo se vería. Así que dibujemos nuestro relé potencial en forma de este cuadro aquí. Y nuestro capacitor de arranque estará aquí. Luego, por supuesto, tenemos el 5 a 1. Habrá tres terminales. Así. Aquí habrá un interruptor normalmente cerrado. Tiene este aspecto. Y luego una bobina aquí. Marquemos los terminales de nuestro relé de potencia. Este de aquí será 5. Este es 2. Y este de aquí es 1. Entonces, la forma en que conectaría esto es el relé de potencia realmente se conectará a un lado del capacitor de arranque puenteándolo. Así que tienes un trozo de cable que va de aquí a aquí. 2. Irá del relé de potencia a Herm en el condensador de funcionamiento, como ese. Y luego 5. Bajo el relé de potencial irá a T2. Entonces se vería así. Y solo pondré un punto aquí, lo que significa que estos cables van al mismo lugar. Así que 5 irá a T2. Y luego al otro lado de su condensador de arranque. Tendrá un cable que va desde allí. Al. Común. En el condensador de funcionamiento. O podría conectarse a T1. Así es como se vería. Bueno chicos, eso es todo lo que tenía para ustedes hoy. Espero que hayáis encontrado útil este vídeo. Si tienes alguna pregunta o si eres un técnico, tal vez has trabajado en esto antes. Tienes algunos consejos adicionales que puedas agregar a lo que estamos hablando aquí. Sería increíble si pudieras decir eso en los comentarios a continuación. Muchas veces las discusiones que ocurren en los comentarios son tan buenas como el vídeo mismo. A veces incluso mejor. Así que definitivamente animo a todos a revisar la sección de comentarios y participar en las conversaciones. Gracias por ver este vídeo. No olvides de dar al botón de me gusta. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!